Música 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 Pero nos han agredido a nosotros también, a mí también me dieron. Lo vi cuando le empujó, señorita. Ustedes son de eso, él le empujó, yo lo vi, estaba al lado de él. Pero ¿por qué llegaron a insultarnos, a ofendernos? No me tienen porque me han tratado. Respeta, respeta, respeta. Déjame calmarme porque si no, los gritos van a ser. Dale, pues. Amigos televidentes, nos encontramos a las puertas del Ministerio de Agricultura y Tierra. De inmediato les mostramos cómo fuimos expulsados a golpes y a gritos por funcionarios que incluso insisten en que fuimos nosotros los medios de comunicación quienes los agredimos.